Intenso fue el pasado viernes para la Asociación Amigas, que celebró el Día Internacional de la Mujer en la Casa Surga con la puesta en escena de la obra teatral La Tortilla, a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación. En La Tortilla, escrita y dirigida por Carmen Arciniega, se aborda la problemática femenina del cuidado de los mayores, las residencias de ancianos y el hecho de sacar a los mayores de su rutina. Previamente se pudo disfrutar de la actuación de la soprano Purificación Sosa y de la pianistana María Monge. El coro Amigas de Utrera ponía el punto final a esta actividad que se desarrollaba en la Casa Surga. El coro Amigas de Utrera ponía el punto final a esta actividad que se desarrollaba en la